Gracias, Ivette. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, para comenzar, me gustaría hacer una breve introducción a lo que son los GANs, en particular los convolucionales que se usan para imagen. Gracias, Ivette. Voy a suponer en todo esto que ustedes están un poco familiarizados ya con lo que es una red neuronal, si no, les recomiendo que vayan a la página de Wikipedia y echar una leída, porque pues sí va a ser tal vez un poco difícil seguir el resto del webinar si no tienen un poco de conocimiento de antemano de esto. Pero bueno, suponiendo que todos sabemos más o menos qué es una red neuronal, la idea aquí es que a través de estas redes neuronales, que son clasificadores muy poderosos y pueden aprender básicamente cualquier función arbitraria, vamos a intentar generar una arquitectura para generar datos a partir de ejemplos de datos reales. Entonces, tenemos dos redes, la generadora y la discriminadora, y aquí esta es la razón de que sea la G de GAN, quiere decir generador, y la A es empresarial, que quiere decir que estas dos redes van a estar compitiendo entre sí. Entonces, la generadora va a estar generando imágenes falsas, con las cuales va a estar intentando engañar a la discriminadora, que tiene que determinar qué imágenes son falsas y qué imágenes son reales. Entonces, la discriminadora va a producir estas etiquetas y pues van a estar un poco en competencia. Y para alimentar la generadora tenemos un poco de ruido, que nosotros decidimos de qué tamaño queremos ese ruido, que va a ser la entrada para que el generador tenga con qué generar algo. Entonces, aquí lo interesante es que no necesariamente son imágenes, aunque este es el ejemplo más común, puede ser cualquier otro tipo de dato, puede ser simplemente un renglón de una tabla de una base de datos, puede ser una secuencia como de texto o de sonido, puede ser cualquier cosa y esta misma arquitectura nos va a permitir lograr esto. Obviamente, como estamos trabajando con imágenes, vamos a necesitar utilizar redes convolucionales, y eso sí lo voy a introducir un poquito porque tal vez es más difícil que hayan escuchado un poco al respecto. Básicamente, una red convolucional funciona a través de aplicarle filtros a una imagen. Por ejemplo, en este diagrama muy sencillo tenemos una imagen de un coche, al cual se le aplican algunos filtros, son tres filtros aquí. Y estos filtros los pueden pensar como literal filtros de imagen, como los que hay en aplicaciones como Instagram o como Nacha, que justo pasan a través de la imagen y le aplican alguna modificación a ella. Esos filtros se aplican repetidamente y va a haber tantos filtros como queramos en una capa. Y después a esas capas, si se dan cuenta, pasamos de tres capas que tiene una imagen, que son los tres colores, a muchas más. Normalmente aquí te vamos a tener en el orden de doscientas y tantas o quinientas y tantas capas, dependiendo de qué tan profundo sea nuestra red. A estas capas también se les aplica filtros convolucionales. Bueno, antes va a pasar por un proceso de pooling, que lo que hace es reducir la información que está en este filtro, en este pasado de filtro. Normalmente se utiliza el máximo, entonces para cada región de esta imagen, de esta imagen filtrada, se va a producir un resumen de esa región, que es lo que vemos en esta parte. Una vez hecho eso, se aplica otra convolución y después otro pooling y así sucesivamente hasta que llegamos a la última capa. Y la idea es que cada filtro en la imagen original se va a fijar en ciertas características que nos puedan ayudar a extraer qué tipo de imagen es esta. Entonces, por ejemplo, tal vez hay un filtro que vea bordes, un filtro que se fije en contornos, un filtro que se fije en cosas como color. Y entonces todos esos filtros van a pasar a la siguiente capa en donde se van a aplicar otros filtros que sean combinaciones de esas cosas. Entonces tal vez ahora un filtro se va a fijar en que haya algunos bordes en ciertas combinaciones específicas, como tocándose en una esquina o algunas curvas, y eso va a pasar a la siguiente y cada vez va a ser características más complejas de la imagen. Al final esto se va a conectar a un par de capas o una capa, dependiendo del problema, completamente conectadas para poder aprender arbitrariamente cómo clasificar a partir de estas características ya muy complejas. Y finalmente se va a producir la clasificación. Esto puede ser clasificación o puede ser regresión. Normalmente clasificación, la media de aplicaciones es clasificación. Si quieren que les quede un poco más claro, aquí hay un pequeño GIF que explica cómo funcionan los filtros convolucionales. Básicamente es este filtro deslizándose a través de la imagen y va produciendo en la parte del output, va produciendo un número para cada vez que se desliza sobre la imagen original. Esta es una multiplicación de elemento a elemento de los elementos en este cuadro con los elementos del filtro y una suma de todos ellos. Y eso produce el número que está aquí. Después viene una función de activación que en las redes neuronales es lo que permite aprender funciones o señales que no sean lineales. En este caso va a ser muy importante porque no esperamos que en general las características que nos importan se comporten de manera lineal. Entonces eso, así es como funciona esta parte. Y bueno, sabiendo que esto es una convolución y esto es una GAN, simplemente una GAN con... Bueno, esto quiere decir Deep Convolucional Generator Adversarial Network o Red Adversarial Generadora Convolucional Profunda. Básicamente es esta convolución que vimos arriba, estas convoluciones que vimos arriba, y esas alimentan al discriminador y al generador. Y aquí hay algo interesante, si se dan cuenta el discriminador parte de la imagen como la vemos aquí, y como vimos en nuestro ejemplo tiene primero capas anchas, no tan profundas, y conforme nos acercamos a la clasificación se vuelven capas más profundas, que intentan tener información mucho más compleja. Entonces pasa al revés con el generador, porque todo lo que sucedió del lado del discriminador, todas las convoluciones, si tuvimos pooling, también tendría que pasar del lado del generador, solamente que en sentido opuesto. El discriminador al final debe de concentrar toda la información en este vector, en el vector del... Digamos, en el caso de aquí sería este vector donde dice flatten, en el caso del discriminador sería el vector más largo que observamos. Entonces va a concentrar toda la información de la imagen en ese vector, y el generador va a utilizar un vector similar para generar una imagen. Entonces estas dos arquitecturas van a estar simétricas, pero en el sentido opuesto. Y bueno, ahí hay muchos detalles que podemos ir viendo conforme vamos realizando el código. Me fui muy rápido en esta parte, pero habría mucho que cubrir si no lo hiciera. No sé, y Pivet, si pudiéramos tener brevemente... Que me preguntan si alguien tiene una duda específicamente de la parte más teórica. Sí, podemos preguntar a los participantes si quieren hacer como alguna pregunta sobre lo que comentas. Es el momento. Creo que nadie... No, creo que no. Ok. Bueno, entonces me sigo. Bueno, pues, y entonces la idea aquí es que vamos a utilizar PyTorch, que es un framework para hacer arquitecturas de redes neuronales. Y vamos a utilizar dos datasets, que es el NIST, que es un dataset ya muy clásico en la literatura de Machine Learning, que es de dígitos escritos a mano. Y vamos a hacer todo con ese dataset, y después vamos a utilizar un dataset de Cards. Entonces, para esto les pido por favor que entren a esta página que está aquí. Les puedo pegar en el chat la liga. Sería bueno que la fuéramos descargando, porque las que sí pesa poquito, pesa como un giga. Entonces, para asegurarnos de que tengamos eso disponible, entran a esta página y van a irse a donde dice Google Drive, que suele ser más confiable que el Dropbox. Entonces, van a entrar aquí y va a haber un carpeta de IMG. Ahí es donde van a entrar y van a descargar este archivo de aquí. Simplemente clic derecho, Download, donde ustedes lo quieran descargar. Y cuando lleguemos a esa parte les digo qué hacer con ese dataset. Por lo pronto solo empiecen a descargarlo, para que nadie se quede sin el dataset. Si solo lo están siguiendo, pues no importa. Ahora, la ventaja de PyTorch, voy a correr estas dos celdas de mi notebook, es que tiene una manera muy sencilla de cargar datasets. De hecho, el MNIST ya viene como una parte, digamos, automática en PyTorch. Esto yo lo voy a correr, no va a pasar nada, pero si ustedes no tienen este dataset ya en su computadora, lo va a descargar y le va a poner en donde le indiquen. Si clonaron el repositorio, pues va a haber una carpeta, tal vez tengan que hacer la carpeta, espero que no, pero va a haber una carpeta data donde pueden crear eso. Y bueno, en este caso las imágenes vienen en blanco y negro, entonces lo único que también tenemos que hacer es indicar que tenemos un solo canal en esta imagen, que es la escala de grises. A esta imagen vamos a aplicarle algunas transformaciones, a cada una de estas imágenes, perdón, para poder alimentarlas de nuestra red. La primera es que vamos a ponerlas en un tamaño específico. Estas vienen de 28 por 28. Yo las voy a convertir a 74 por 64. Realmente ustedes pueden jugar con este número de imagen, con este tamaño de imagen, y obtener distintos resultados, dependiendo también del tamaño original de la imagen. Por ejemplo, tal vez si pasamos de 28 a 64, si la veo más grande, no tengamos ninguna diferencia, y puede que incluso sea más difícil aprender algunas cosas porque emitimos un poco de ruido a la hora de hacer más grande la imagen. Pero si tenemos una imagen muy grande, y no tenemos el equipo de cómputo necesario para manejar esas imágenes, para hacer una red neuronal con un tamaño tan grande, pues podemos hacer un tamaño más chico y eso nos va a ayudar. Entonces ahorita nada más vamos a tener estas transformaciones. Esto es, digamos, muy común normalizarlas para asegurarnos de que estén en cierta escala. En este caso van a tener una media y una desviación estándar de 0.5. Y bueno, hay una pequeña función aquí para tener un ejemplo de cómo se ven. Perdón, voy a cambiar esta función porque no nos va a funcionar tan bien para las imágenes de las caras. Entonces hay otra manera de mostrar esto que es a través de los útiles de TorchVision. Entonces voy a importar aquí a lo que me falta. Ah, aquí está. No, aquí está el make-up. Bueno, de hecho, no. Sí, esto sí nos va a servir. Perdón, pensé que era la versión anterior, pero no, sí nos va a servir esto para mostrar cualquier otra imagen. Bueno, esta función lo único que está haciendo es utilizar una utilería de PyTorch para pasar de un tensor de imágenes con cuatro dimensiones a un cuadro con las imágenes acomodadas de cierta manera, ¿no? Y pues en este caso estoy agarrando 25, las primeras 25 imágenes del dataset. Le estoy agregando una dimensión porque como tienen un solo canal, solo tienen dos dimensiones las imágenes en lugar de tres, que sería lo normal para un tensor de imágenes con tres canales, con más canales. Y pues las estoy mostrando aquí. Y bueno, aquí el tema va a ser que tenemos que hacer... Ah, bueno, otro detalle en todo esto es si ustedes corren esta celda, si tienen un GPU, que espero que tengan un GPU, si no tienen un GPU no pasa nada, pero tal vez va a ser un poco más lento, no, no, no. Les va a decir, pues, en qué GPU está corriendo. Si no, pues, tal vez se va a tardar un poco más en hacer todo el entrenamiento. Pero no pasa nada, igual lo pueden hacer. Y tenemos que llenar entonces nuestro discriminador, nuestro generador. Aquí hay un tema con las inicializaciones de los pesos que ahorita les voy a platicar en qué consiste. Y pues después vamos a ver cómo entrenar esto, que también es código que vamos a llenar conforme avancemos. Por aquí están las soluciones, de hecho. Estaría tal vez bien que primero lo intentáramos aquí e intentáramos no ir a la solución. Entonces, si han usado PyTorch antes, saben que hay un tipo de arquitectura, que es el tipo que vamos a ocupar aquí, que es secuencial. Básicamente, yo aquí voy a ir poniendo las capas, las capas como estas capas, que le voy a ir aplicando a mi imagen. Y se van a aplicar una tras de la otra, entonces, simplemente necesito un modelo secuencial para hacer esto. Lo primero que necesito es una convolución, es como hacemos una convolución en PyTorch. Y bueno, tiene que ser del tamaño que tenga yo canales en mi imagen, que en este caso es uno, pero vamos a hacerlo de una vez para hacerte más de uno. Y necesito algún tamaño de capa aquí. Y bueno, ya lo puse aquí como argumento de la clase, que debe de ser este. y los detalles del filtro, que es el tamaño del kernel, que es el tamaño de ese filtro que vamos deslizando. El stride, que es que tanto se mueve en cada paso. Entonces, por ejemplo, este filtro de aquí tiene un stride de dos, va avanzando de dos en dos. Y el padding, el padding es, bueno, de hecho, ya tengo ahí arriba esas variables, entonces, los voy a ir así. El padding es cómo se comporta nuestro filtro cuando llega a los bordes. Si se dan cuenta, aquí tenemos una parte en azul que representa la imagen original y una parte en gris. Esto representa el padding. Y básicamente lo que quiere decir es que incluso si nosotros llegamos al final de la imagen, como en las esquinas o en los bordes, pero no nos cabe un filtro ahí, vamos a permitirle agregar ciertas celdas, ciertos píxeles con ceros para hacer este padding y que el filtro se pueda aplicar a esas esquinitas. Hay dos opciones de padding, una es tener este tipo de padding y otra es no tener padding en absoluto. Si no tuviéramos padding, entonces pudiéramos deslizar muchas menos veces el filtro sobre nuestra imagen y eso lo que va a generar también es que va a cambiar de tamaño dependiendo de qué tantos filtros caben en nuestra imagen. Entonces, vamos a dejar el padding con el setting normal de terapia. El setting usual que es este y después necesitamos una activación. Antes en las redes neuronales se ocupaba mucho la activación primero la sigmoide que es como una función logística y después se empezó a utilizar el relu que quiere decir rectify linear unit y lo que hace básicamente el relu creo que voy a abrir una pequeña página relu function para ver la gráfica es básicamente es esto es una activación donde solamente cuando los la combinación lineal que está dentro de nuestra neurona pase del cero entonces va a disparar esta función que va a ser lineal y bueno lo que esto va a permitir es introducir todavía más no linearidad en el caso de que los pesos pasan de aquí simplemente nos va a activar también hace las derivadas muy sencillas porque la derivada de la parte positiva de la función simplemente es uno porque es una línea recta de 45 grados y la derivada de la parte negativa es cero entonces todos los cálculos que hay que hacer para optimizar la red neuronal se vuelven mucho más sencillos y bueno otra opción que también últimamente se ha mostrado ser todavía más más eficiente es el o mejor para aprender algunos fenómenos es el Leaky Relu en el Leaky Relu lo que tenemos es como un Relu solo que cuando estamos en la parte negativa de todas maneras hay cierta activación que pero con un valor mucho menor entonces las derivadas siguen siendo iguales sencillas la de aquí es 1 y la de aquí es .01 en este caso pero nos permite considerar más fenómenos donde pues haya básicamente le permite a la red ser flexible y decir bueno cuando tu combinación lineal sea negativa puedes aplicarle esto y de todas maneras que tenga alguna influencia en el resto de la red a que solo lo considere cuando sea positiva la combinación lineal pues en este caso voy a hacer una de aquí podemos poner el peso que queramos arbitrariamente y en este momento voy a poner punto 2 este es el tipo de cosas que cuando están haciendo arquitectura de red neuronal ustedes van a tener que decidir primero y que van a poder ajustar después si es muy costoso hacer la red si correr una fase de entrenamiento les toma horas probablemente modificar estos parámetros va a ser costoso en el sentido de intentar optimizarlos si ahorita intento con punto 2 y digo bueno que pasa intento con punto 1 y así me va a ir costando mucho entonces hay muchas técnicas para manejar eso por el momento yo ahorita nada más los voy a poner así pero sepan que hay maneras más inteligentes de poner estas cosas y de encontrar los mejores también tengo que poner en este caso un true que bueno digamos que tiene un parámetro que es in place que básicamente es si va a modificar la capa o solamente va a salir un output yo si quiero que la modifique entonces voy a ponerlo in place y esta es mi primera capa esto es equivalente a esta capa de aquí donde está con volumen en nuestro caso no necesitamos pulling porque no estamos intentando clasificar qué tipo de imagen es esta solo estamos intentando clasificar si es real o no si fue generada por el generador o de verdad viene mi FZ entonces el pulling no va a ser tan necesario pudiéramos agregarlo pero nos lo vamos a saltar por ahora entonces tenemos que agregar más capas como estas y tienen que ser cada vez más profundas podemos también cambiar el tamaño del filtro o podemos dejarlo igual entonces voy a aplicar otra convolución y esto debe esta convolución va a tener como entrada la anterior activada por el relu entonces va a ser de tamaño init channels que es este el parámetro que le pasamos aquí a nuestra red entonces ese va a ser el input y quiero que sea mucho más profunda entonces digamos que lo voy a multiplicar por dos para que sea más profunda y voy a aplicar exactamente los mismos parámetros de kernel de strike y de padding otra vez voy a activarla y aquí hay un detalle puedo simplemente hacer esto y hacer cierta cantidad de capas pero una técnica que me va a ayudar mucho es antes de la activación y después de la convolución hacer una normalización esta normalización va a mantener el tamaño de de mis de mis outputs de lo que entra al relu entre 0 y 1 entonces esta normalización lo que va a permitir es que no se disparen los outputs y por lo tanto que no se disparan los gradientes esto es muy importante porque si en una red neuronal tenemos algún algún output muy grande el gradiente evaluado en ese en ese con esos parámetros va a tener como resultado un gradiente muy grande y eso va a causar mucha volatilidad en cómo se comporta nuestra red entonces para que la aprendizaje sea un poquito más estable y saltando tanto podemos normalizar y eso también va a permitir que la aprendizaje sea más rápido entonces es una técnica que si no está la red igual va a funcionar pero se va a tardar más en converger en llegar a un resultado bueno entonces la voy a poner después de cada convolución a partir de esta esta no porque ya está normalizada la normalizamos ¿se acuerdan? la normalizamos cuando agarramos la imagen entonces aquí no es necesario normalizar pero a partir de esta tengo que normalizar todas nuestras convoluciones entonces esa es otra capa voy a aplicar otro par básicamente la idea es la misma tenemos un input del tamaño de la capa anterior y lo voy a duplicar esto de lo voy a duplicar es completamente arbitrario ustedes pueden jugar con eso intentar hacerla mucho más grande un poco más pequeña y ver qué pasa pero pues es una manera sencilla de incrementar el tamaño de nuestra de la profundidad de nuestras capas y la voy a activar otra vez me falta una ok después de estas convoluciones necesito me falta una una más voy a hacer una más voy a escribirla voy a copiarla el 2 por 4 y el 4 por 8 después de todas estas convoluciones necesito tener una capa como esta donde conecte completamente básicamente tengo que llevar todos los canales de la última convolución a una sola capa entonces para hacer eso voy a hacer otra convolución pero esta va a tener va a ser un poquito distinta porque solo va a tener filtro de tamaño de 1 es decir solo voy a conectar cada no perdón un output de tamaño de 1 una sola capa todos van a ir a una sola capa el kernel lo voy a poner en esto porque estoy suponiendo que el tamaño de mi imagen es 64 que está aquí si ustedes cambian el tamaño de imagen van a tener que hacer el cálculo de qué tamaño va a ser esta imagen para poder cambiar este kernel al tamaño de su imagen y el extrae de 1 porque no 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 se va a mover al final y en 0 quiere decir que no va a agregar padding a esta imagen y una vez que tengo esta capa esta última capa completamente plana voy a agregar mi sigmoide que me va a permitir clasificar porque es una sigmoide en este caso porque solo tengo dos clases es que sea verdadera o que sea falsa si tuviera más clases tendría que usar otra función probablemente un softmax en lugar de simplemente la sigmoide y bueno una vez que tenemos ya esta arquitectura tenemos que indicar de a PyTorch cómo la va a aplicar realmente esto es muy sencillo en el caso ya de la secuencial simplemente necesitamos hacer esto es decir aplicar ese modelo secuencial a nuestro input pero para que me devuelva una para que me devuelva un número entonces en lugar del tensor que tengo aquí voy a utilizar esto para para convertirlo a un solo número básicamente estoy poniendo todo en una sola en un solo vector y le estoy diciendo quítame la dimensión extra que se va a generar porque esto es una cosa de 2D entonces esto va a tener dos dimensiones porque es un 2D y yo solo quiero una solo quiero un vector entonces al final eso es lo que estoy haciendo aquí estoy aplastando ese 2D digamos que en lugar de tener una lista con una lista adentro tengo una sola lista bueno entonces ese es el discriminador pero el generador como vimos básicamente tengo que seguir esos mismos pasos pero en reversa entonces ahora las diferencias son que tengo un en lugar del limit channels que es como empezó mi capa tengo un número objetivo de channels que a los que tengo que llegar y tengo que partir de este tamaño entonces mi primera mi primera convolución va a ser de ese tamaño de 8 8 por el número de canales que quiero y le voy a aplicar los mismos parámetros y voy a ir haciendo esto ahora aquí hay algo importante que mencionar y es que la operación inversa por decirlo así de una convolución no es otra convolución nada más es una convolución transpuesta podría podría explicar creo que no creo que mejor me sigo porque son 11 y media pero pueden buscar que es una convolución transpuesta y básicamente pues si ustedes aplican una convolución a una imagen para poderla digamos para regresar de una imagen más chica a una imagen más grande en lugar de aplicar una convolución normal tienen que aplicar el transpuesto una convolución entonces eso es lo que voy a hacer aquí ah bueno otro detalle es que tengo en el generador también el tamaño del vector de ruido que voy a este ruido en este caso de acá este ruido que voy a utilizar para generar mi imagen y pues eso es lo eso es lo que va a aplicar mi primera mi primera mi primera convolución entonces otra vez voy a hacer una red secuencial y voy a aplicar la convolución transpuesta a mi imagen mi tamaño inicial y lo quiero del tamaño que es la última capa en el discriminador eso quiere decir que los parámetros deben de ser los mismos y a partir de aquí pues lo mismo que aplica ya tengo que normalizar mi salida ese es el input ahí y activarla y básicamente esto se va a repetir pero voy a escribirlo esto ya no es de este tamaño la convolución anterior es del tamaño de este tamaño y quiero que quede en la mitad y tengo esto y aquí voy a tener que agregar que no quiero bias esto es porque en PyTorch la convolución transpuesta tiene un elemento extra que no depende del output que es un parámetro extra para ponerle sesgo esto es como el sesgo de las capas que son completamente conectadas o como el sesgo de una relación lineal pero en este caso no lo necesito porque nada más perdón 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 pero si te estamos escuchando por unas partes bastado ah perdón no sé si me acerco más el micrófono eso ayude o si sea si parezca el tema de la conexión se escucha mejor ahora ¿hola? puede ser que tienes el micrófono demasiado pegado a ti son pequeñas partes que se han perdido no sé si ahí está mejor sí creo que ahí estamos mucho mejor ok bueno vale disculpa no no te preocupes bueno como iba diciendo estas convoluciones respuestas tengo que aplicarlas sucesivamente a cada capa y hacer cada vez más chico la profundidad de mis capas pero más grande en cuanto al tamaño de la imagen eso es lo que están haciendo estas y como las de arriba me conviene normalizarlas por el tema de los gradientes y las activaciones son las mismas en este caso en el relu estoy utilizando el default que no me acuerdo el relu perdón el relu no tiene un parámetro de peso como el iqrelu porque porque solo es 0 si es negativo y 1 si es positivo o igual a x es positivo perdón este true corresponde al inplace de acá y estoy utilizando relu en este generador en lugar de iqrelu porque realmente aquí no hay tanto un fenómeno que aprender como en el caso no estoy intentando que discrimine sino que solo estoy intentando generar una imagen a través de ruido entonces el ruido entra a una convolución que es muy profunda perdón convolución transpuesta y luego entra una convolución transpuesta que es un poco menos profunda pero todo es ruido no hay nada que aprender entonces no tiene tanto caso a ser algo más complicado como el iqrelu en este caso el rol del relu simplemente es introducir no linealidades en ese sentido tal vez podríamos ocupar cualquier otra función de activación pero bueno esta es muy sencilla también por el tema de las de los gradientes que son 1 y 0 eso va a ser mucho más fácil de entrenar y por eso lo ocupamos pero no es porque en este caso sea en este caso no importa si va a ser mucho más complicado de aprender el fenómeno o no porque no hay ningún fenómeno que aprender ok me falta una más para llegar al tamaño que quiero entonces de 2 de 1 y de 1 y ya estoy en la capa en esta última capa solo me falta conectar con la imagen real bueno perdón con la imagen falsa falta conectar otra convolición transpuesta para generar una imagen del tamaño deseado perdón del tamaño deseado que va a tener tantos canales como tenga la imagen y los mismos parámetros aquí y para introducir una capa extra de no linealidad voy a hacer una tangente hiperbólica aquí esto va a generar le va a permitir a mi último input de esta convolución pasar a una escala un poco más arbitraria que no sea necesariamente un tercero y una para poder generar imágenes como las que estamos viendo aquí básicamente estas imágenes no necesariamente van a estar normalizadas entonces para poder generar cualquier número de esas imágenes voy a introducir esa no linealidad y el forward aquí es completamente directo simplemente es nuestro main aplicado al input ahora si se fijan en todo este tiempo que estuve en la red nunca me referí al tamaño de las imágenes al tamaño de como quedaba en la siguiente capa eso es una ventaja en PyTorch porque digamos que todo eso se hace de alguna manera automático yo solo tengo que decirle cuántos quiero en una convolución de entrada cuántos voy a tener una convolución en la entrada y cuántos quiero de salida y todo lo de los tamaños que tenga que considerarse de imagen de qué tamaño va a quedar estas capas de aquí y todo es automático entonces solo me tengo que preocupar por el diseño de la red y no por los tamaños de imagen con cierto paréntesis si me tengo que preocupar un poquito en este caso de que esta última capa sea del tamaño adecuado si yo pusiera un kernel un padding más un strike más grande o un kernel más grande esto tendría resultados malos porque no se podría aplicar a toda la imagen pero bueno es un caso muy particular ok entonces voy a correr estos dos y viene la parte de la inicialización de pesos la inicialización de pesos es extremadamente importante porque si tenemos una buena inicialización de pesos entonces vamos a ayudarle a la red a aprender más rápidamente los objetivos y a tener garbientes también más controlados entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar dos tipos de inicialización uno a las capas convolucionales y otro a las capas que están normalizando para las capas convolucionales queremos una una inicialización que sea normal que sea normal en el sentido estadístico que no sea muy grande entonces vamos a querer que sea entre que tenga la versión estándar de .02 es decir pesos pequeños para empezar y si fuera necesario pues ya la red tendrá que hacer más grandes esos pesos pero para asegurarnos que los galletes no se disparen primero nuestros pesos van a ser pequeños en el caso de la normalización necesitamos que en general esos pesos tengan media de 1 pero la versión estándar también tiene que ser pequeña entonces básicamente vamos a aplicar esta función a cada una de estas capas pero solo vamos a hacer algo cuando sea convolución o una normalización entonces para eso vamos a obtener el nombre esto es un poco de detalles de Python vamos a obtener el nombre de la clase es decir si esta es una convolución o un batch no o un relu y cuando sea cuando tenga algo de conf es decir cuando encontremos conf en algún momento en este string es que es una convolución y entonces lo que vamos a hacer es cambiar los pesos a una cosa así si no es un conf entonces vamos a ver si es un si es un batch norm y en ese caso vamos a aplicar otra inicialización aquí le pongo .0 y 1.0 para asegurarme de que sean floats y no int porque si no se va a quejar Byterge y en este caso no quiero BIOS entonces voy a quitar el BIOS ok entonces esa va a ser mi inicialización y voy a empezar con un tamaño de convolución de 64 entonces esta va a ser de 64 por 64 al igual que la imagen en este caso y el tamaño del ruido que va a entrar al generador este ruido o mejor dicho este ruido va a entrar de tamaño 100 ustedes pueden jugar con eso van a tener resultados distintos muy probablemente con un ruido más grande va a tardar más en entrenar pero van a tener mejores resultados y voy a generar mis redes entonces esto no debería tardar demasiado y nos va a decir todos los tamaños que hicimos aquí entonces como había dicho la primera convolución es de 64 la siguiente es de 128 y así hasta llegar a 512 a la cual se le aplica una capa de un de una sola una convolución para llegar a una sola capa y luego la sismoide y al revés en el caso en el caso del generador empezamos con un vector de 100 y lo vamos haciendo cada vez menos profundo pero más ancho hasta que llegamos a una profundidad de 64 que es el tamaño de la imagen y a eso le aplicamos nuestra tangente hiperbólica ahora necesitamos criterio de pérdida para esta red para poder entrenarla y básicamente va a haber dos pérdidas la pérdida del discriminador que va a ser una una métrica de que también está clasificando imágenes reales contra falsas y la pérdida del generador que va a ser que también está engañando al discriminador entonces estas van a estar un poquito peleadas pero al final nuestro entrenamiento tiene que considerar los dos intentar minimizar las dos lo más posible y cuando una suba la otra va a bajar se van a estar un poquito en competencia pero en general las dos van a estar bajando de manera consistente para esto vamos a usar esta pérdida que es este nada más voy a ver la ayuda de esta pérdida para ver la fórmula no está muy fácil de ver la fórmula es el logaritmo de las listo de la fórmula de esta cosa para poderlo recordar aquí no va a estar wow está un poco lento me ayuda mucho bueno es es el logaritmo de las que clasifiqué bien wow creo que se reminó un poco es el logaritmo del que clasifiqué bien más el logaritmo de uno menos que clasifiqué mal entonces eso al final lo que va a hacer es no 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 estoy diciendo lo mal la pérdida que estoy utilizando ya que mis autos van de 0 a 1 donde 1 es la clase de que son reales y 0 es que son falsas entonces va a ser el logaritmo de las que clasifiqué el logaritmo de las de las que son reales porque esas deberían estar en 1 si yo siempre consistentemente digo que las reales son 1 entonces ese logaritmo es 0 mientras que las falsas va a ser la pérdida es el logaritmo de 1 menos lo que estoy diciendo porque si estoy diciendo 0 entonces eso va a ser el logaritmo de 1 y eso va a ser mi pérdida 0 entonces creo que voy a escribir por aquí la la fórmula para el discriminador para el generador entonces la fórmula para el discriminador es el logaritmo es el logaritmo de las reales más o menos porque va a ser negativo el logaritmo creo que todo es negativo en este caso ah bueno pero es pérdida entonces puede ser más bien es positivo está bien el logaritmo de 1 menos las falsas entonces si todas las reales las digo en 1 esto va a ser 0 y todo bien y si todas las falsas las digo en 0 esto va a ser 1 todo esto va a ser 0 y todo bien conforme me desvíe de eso esto va a ser más negativo entonces yo quiero evitar desviarme de eso la pérdida del generador es simplemente cuántas el discriminador no supo clasificar que por ejemplo si el 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 clasificador no supo clasificar las falsas entonces todo esto está en ok aquí el detalle es que las etiquetas del generador van a ser al contrario de las del discriminador entonces para que éxitos para el discriminador sean pérdidas para el generador y pérdidas para el discriminador sean éxitos para el generador de tal manera que si si el discriminador hace bien su trabajo este va a tener una pérdida muy grande pero las etiquetas de aquí están volteadas entonces lo que aquí es 1 acá es 0 y al revés lo demás son parámetros de entrenamiento nuestro tamaño de batch nuestro learning rate y un ejemplo del noise ahorita para inicializar y no es de etiquetas entonces esto ya no lo necesito y bueno en este caso voy a utilizar el optimizer no se preocupe mucho por eso simplemente es el optimizador el arroz que voy a utilizar es el que mejora el trabajo y voy a optimizar los parámetros de la discriminadora y los parámetros de la generadora por separado y las betas realmente son parámetros de esta optimización ok entonces para entrenar lo que tengo que hacer es escribir el el red discriminador escribir el red generador y cada cierto tiempo quiero ver cómo le está yendo a mi red en términos de que imprime aquí lo que está pasando y mostrar algunos ejemplos de lo que estoy generando creo que me tengo que ir un poco más rápido por la hora pero para entrenar básicamente aquí estoy haciendo un loader que es dado que tengo un reset de PyTorch simplemente le digo como este reset de PyTorch es el que voy a utilizar y quiero batches de tamaño y quiero que los que los aleatrices y se me va a cargar de todo el loader y solo tengo que seguirle pidiendo batches entonces aquí me va a llegar un batch que en este caso quiero solamente el primer el primer elemento de este batch que es las X las Y no me importan las Y son las etiquetas que en el caso del NIST son qué número es pero a mí no me importan porque mis etiquetas son unos o ceros dependiendo si son falsos o reales NIST también el tamaño del batch para generar mis etiquetas que simplemente son un vector de unos así es como genero yo un vector de unos en PyTorch el real label que es uno y el device el device es para indicarle que corra en el GPU o en el CPU según tengamos disponible ok entonces ahí tengo mis datos que están en batch y mis labels que están en batch labels el error entonces es nuestra bueno primero tenemos que ver aplicar la red de ese batch vamos a decir que este es el el output real y el error de los reales entonces es esa pérdida que definimos ahí arriba aplicada a ese output y a mis labels que son puros unos y luego necesito hacer real necesito hacer el backward es decir el backpropagation aquí lo estoy haciendo entonces esa es la primera parte de mi red discriminador que es esta luego necesito generar datos falsos y eso lo voy a hacer generar un ruido esto simplemente está generando un vector de cosas aleatorias de una sola dimensión con ese tamaño perdón de dos dimensiones eso es sí de dos dimensiones que es el tamaño del batch y el tamaño del ruido y estos uno son no recuerdo bien para que son pero simplemente es generar un vector de aleatorios aquí así voy a generar esto simplemente aplico la red de generador a ese ruido y va a generar la imagen falsa y luego cambio mis etiquetas por ceros en lugar de uno son ceros y entonces el error de esas de esa parte es que tanto que tanto el discriminador es capaz de distinguir que estos son falsos entonces aquí y el error es la pérdida aplicada a ese output con mis labels que son ceros luego el backward y una vez que tengo esas dos partes puedo definir el error del discriminador como la suma de el error real a ver por consistencia vamos a cambiar esto a el fake el error real y el error fake o el error con los reales y el error con los falsos y vamos a optimizar corriendo un paso de nuestro optimizador del discriminador o sea esto va a realizar el paso de entrenamiento ya tengo mis mis gradientes y simplemente es hacer un paso para el para el generador lo que tengo que hacer es pues cambiar mis etiquetas otra vez a a lo contrario porque acuérdense que aquí las etiquetas van a estar volteadas de tal manera que los unos para para el discriminador son ceros para el generador y viceversa voy a a intentar discriminar utilizando vamos a poner a put ya a través es engañoso ¿verdad? está bien voy a generar más si lo voy a generar fake voy a generar más datos con mi perdón voy a discriminar estos datos del generador utilizando el discriminador y mi pérdida va a ser precisamente cuántos de esos no dije que fueron reales es decir como si fieran reales esa es la pérdida del generador y al final pues esto tiene que ser también un backward y correr el paso de optimización del generador luego aquí simplemente voy a imprimir a ver interpolación de strings pero más rápido en qué iteración voy cuál es la pérdida del discriminador que dijimos que era ¿dónde está? RT necesito sacar el con ítem saco el el número tal cual en lugar del tensor y lo voy a limitar a cuatro decimales y la pérdida del generador queda fuera del screen y la pérdida fuera de la pérdida del generador es RG el ítem y lo voy a limitar a cuatro decimales bien el paso ya está sobrando ahora para generar ejemplos pues simplemente voy a volver a generar bueno si digamos que voy a volver a generar una imagen esto necesito darle el touch para que no vaya a incluir esto en los cálculos del backward propagation y voy a utilizar la función que hice anteriormente sobre esas imágenes ese tensor de imágenes generadas y a normalizarlas para que no sea automática y voy a mostrar entonces voy a correr esto con el NIST ¿qué pasó? el datos no tiene tu device ah simplemente es tu listo creo que esto pasó porque ya he hecho un backward voy a volver a generar las dos redes hacer esto no aquí algo estoy haciendo mal me falta un detach en algún lugar aquí si yo no hago detach cuando estoy metiendo esto al discriminador va a intentar este backward que estoy haciendo aquí va a tomar también los parámetros del generador si no lo hago detach entonces para evitar que se optimicen al mismo tiempo hago el detach antes de de ponerlo al discriminador y esto esto es un error de dedo acá ok entonces al principio se ve así nuestro discriminador bueno aquí puede que mis imágenes empiecen a ver raras en el sentido de mi video porque esto está entrenado usando el GPU y estoy usando el GPU también para el webinar entonces si de repente ven glitches y como que las dos se alentan es por esto pero podemos ver que al principio tenemos solo ruido y conforme va bajando el error ahorita que ya 500 se va a mostrar otra otra imagen va a parecer uno un poco más razonable ok ya empezamos a ver cosas que parecen más como dígitos pero todavía están bastante raras estas van a ser como 1800 iteraciones entonces no va a tardar tantísimo en este caso si ustedes no tienen GPU esto probablemente tarda mucho más como pueden ver un poco están peleados el discriminador y el generador en sus pérdidas cuando la del generador baja normalmente la del discriminador sube y cuando el discriminador está haciendo bien su trabajo la del generador tiende a subir la pérdida como en este caso aquí ya tengo más imágenes generadas ya aparecen más números ya no tienen tantas cosas sueltas como por acá pero todavía hay números que no existen números raros que no tienen sentido como esta curvita esta cosa rara todo lo demás puede ser gente que se ve muy mal este jeroglifo me voy a mostrar ahorita otro batch bueno no creo que nos dé tiempo de correr con el de las caras pero les muestro la solución en cuanto termine este de entrelar realmente es lo mismo solo hay que cambiar un par de detalles y ya acabo debería ver todo así entonces este es el resultado final puedo generar más ruido para para hacer algunos algunos ejemplos entonces y está bastante feo todavía algunos lo podríamos dejar corriendo más tiempo realmente para que obtengamos resultados mucho más interesantes tendríamos que hacer otro for aquí digamos epoch in range en epochs y establecer en epochs no sé pueden ser tal vez 10 o más y este otro for todo esto va a correr o como todo esto va a correr tantas veces como le digamos aquí y eso va a hacer que la red cada vez más aprenda cómo se ven los números de verdad la generadora y pueda generar mejores y mejores números pero pues es cosa de dejarlo corriendo ustedes pueden dejarlo corriendo un buen rato y ver qué resultados obtienen yo solo por tiempo pues ahorita solo lo correr una vez para el caso de las voy a aplicar ahorita la de cositas y para el caso de las caras vamos a utilizar ese dataset que bajamos lo vamos a uncipear en este directorio y eso lo vamos a generar como dataset de PyTorch simplemente diciéndole bueno tengo este folder con imágenes esta carpeta con imágenes y esas imágenes van a ser un dataset entonces esto es lo mismo que hicimos con el NIST solamente que en lugar de estar precargado en PyTorch como aquí aquí va a venir una carpeta y bueno le aplicamos transformaciones en este caso no necesitamos nada más un resize sino también un center crop porque las imágenes en general no necesariamente la cara está centrada y nos gustaría que estuviera centrada y vamos a normalizar los tres canales que es rojo verde y azul entonces por eso tiene tres parámetros aquí en la normalización este data loader y el batch solo es para tener un batch para ver cómo se ven esas caras y se ven de esta manera son caras algunas son de personas famosas no sé si todas según yo pero no soy tan tan mucho en eso y así simplemente es el ejemplo y una vez con el dataset todo lo demás bueno tenemos que también establecer que el número de canales es de tres porque tenemos tres colores todo lo demás es exactamente igual todo lo demás es exactamente lo que ya hicimos se puede copiar de hecho si ustedes ven es prácticamente lo mismo y pues viendo los resultados otra vez vemos que hay ruido blanco al principio no parece haber nada puse aquí un poco más grande la imagen para que distinguamos un poco mejor las caras y se empiezan a ver de esta manera como muy como no se distingue nada si podrías pensar que es una cara como capturada por alguna alguna cámara de seguridad muy mala y poco a poco se van convirtiendo en caras un poco más distinguibles en este caso otra vez solamente lo corrí una vez no lo corrí durante varios epochs entonces no vamos a llegar a un resultado tan bueno pero pues si podemos ver como se van a ir generando las caras de hecho algunas tienen lentes poco a poco van a ir apareciendo caras más parecidas a las de una persona aquí todavía parece como que la foto se dañó pero conforme como lo dejen corriendo esto va a generar mejores y mejores caras bueno creo que creo que con esto solo me queda abrir las preguntas también por el tiempo entonces no sé si tienen alguna pregunta al principio mencionaste que la generación de imágenes es uno de los ejemplos más comunes ¿qué tanto se tendría que adaptar a lo que vimos para poder generar renglones sintéticos en un dataset? realmente muy poco tendríamos que quitar todas estas campas convulsionales dejar nada más las sigmoides bueno las necesarias para conectar tus datos a una capa completamente conectada y luego la sigmoide o sea sería probablemente dos capas una completamente conectada que es la capa oculta y la de salida que sería la sigmoide nada más tenemos 0-1 en el discriminador y luego en el generador pues tendríamos que conectar las capas de ruido la capa de ruido a una capa oculta y después a la que genera los datos eso sería básicamente todo y luego sería volver a correr quitar todas estas convulsiones y nada más esas tres capas en cada red lo único es que bueno la red solo va a poder generar números en principio nosotros estamos interpretando esos números como colores en escala del 0-255 para generar imágenes entonces tendrías que interpretar esos números de alguna manera como los datos que quieres generar entonces si por ejemplo tuvieras solo datos numéricos eso es muy obvio como lo puedes hacer si tienes datos categóricos también tendrías que asignar un número a cada categoría perdón y los números que genera la red decidir en qué categoría caigan dependiendo de cuál está más cerca o algo así pero sí no sería tan complicado gracias a ti hasta luego